Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer espacio a su tiempo y escucharnos. Yo soy Alma Pérez, trabajo para la Agencia Metodista Unida Ministerios de Discipulado, encargados de desarrollar y adiestrar y trabajar en asociación, en compañerismo con las iglesias en el desarrollo del liderazgo. Me acompañan hoy Eileen Jiménez. Gracias a Eileen Jiménez, trabaja para Comunicaciones Metodistas Unidas, otra agencia metodista unida. Y gracias a ella y al oficio de Comunicaciones Metodistas Unidas, este taller, este seminario se puede dar en el día de hoy. Y nos acompaña la pastora, la reverenda Patricia Gandarilla. Ella es pastora en la Iglesia Metodista Unida en Michigan, Centro Familiar Cristiano. Tiene más de 20 años trabajando en programas de la niñez. Nos acompaña Miriam Peralta. Ella acaba de graduarse, recién graduadita, con una maestría en implantación de iglesias y relaciones interculturales. Y también contamos con don Emilio Chable, profesor de varios institutos en términos de teología. Este taller que le estamos invitando, que le agradecemos nuevamente por su participación, les va a dar una idea, ¿verdad? Aprender más de cómo planificar un programa de verano con la niñez latina en diferentes formatos. Les cedo la palabra a nuestra presentadora y adiestradora, la reverenda Patricia Gandarilla. Adelante. Muchas gracias, Almita, y muchas gracias a Aileen por haber hecho posible esta conexión y poder compartir este programa y este material que espero que a muchas personas, a muchos líderes, pastores, les pueda ayudar a cómo desarrollar su programa de verano, especialmente en medio de esta pandemia. Pero también quiero agradecer al pastor Emilio y a la hermana Miriam, casi pastora. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir con nosotros también sus experiencias, porque sin duda cada uno de ellos tiene sus propias experiencias. En este momento, ¿qué les parece si oramos y pedimos a Dios que nos ayude y podamos compartir unos con otros y que cada pregunta que surja puedan ser contestadas? Esa es nuestra expectativa, que cada uno de ustedes pueda recibir y pueda sentirse satisfecho de lo que están esperando. Oremos. Amantísimo Dios, en este momento te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno y bondadoso, porque en ti confiamos, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes, nos guíes y nos bendigas durante este momento, este momento que hemos dedicado para poder enseñar y aprender unos de otros. Queremos que tú nos ayudes para alcanzar a toda la niñez hispana, aquellos niños que están en casa, aquellos niños que están buscando una nueva alternativa y que puedan conectarse con nosotros. Danos la gracia, danos la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Patricia, un momentito. Aileen, ¿sería apropiado darle algunas instrucciones a los participantes en cuanto a algunas instrucciones técnicas? Sí. Primero que nada, gracias a todos los que están conectados con nosotros y que nos pueden ver. Como panelistas, ustedes no se pueden ver ni se pueden escuchar, pero sí tienen varias funciones en su pantalla por la parte de abajo. Tienen tres opciones. Pueden hacer un Q&A o preguntas y respuestas. Tienen la función de chat. No me acuerdo de la tercera. Pueden levantar la mano. Gracias, Miriam. Una instrucción quizás es que las preguntas van a ser contestadas tan pronto termine la presentación de los panelistas. Vamos a tener un tiempo para que ustedes escriban sus preguntas y contestarlas. Y si tienen preguntas, por favor, usen la función que tienen de Q&A porque Zoom después puede grabar esas preguntas y nosotros las podemos tener para traer seguimiento después del webinar. También les quiero informar que estamos grabando este webinar, así que cuando termine va a estar disponible para ustedes si lo quieren usar después de que terminemos y también lo van a poder compartir con otras personas. Así que pueden usar el chat, pueden usar la mano, pero les animamos que usen la función de questions and answers. ¿Listo? Muy bien, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan mirar la presentación que tenemos. El programa de nosotros se llama Sugar Crush. Y la razón por la que le pusimos de esta manera a Sugar Crush es porque en cierto lugar aquí en Detroit nosotros nos dimos cuenta que muchas de las mamás estaban conectadas con el juego por el teléfono que se llama Sugar Crush. Y este juego, pues todas las mamás estaban conectadas y todas sabían que era importante. Entonces para poder captar la atención de ellas, decidimos llamarle Sugar Crush al programa de verano. Y eso nos ayudó bastante para que ellas, cuando hicimos la promoción, inmediatamente como era Sugar Crush, todas se conectaron. Y esto nos dio la apertura. Cuando nosotros nos dedicamos para hacer el programa de verano, siempre tenemos que tener en mente cuáles son nuestras metas. ¿Qué es lo que quiero lograr con este programa? ¿Qué es lo que estoy pensando? Tenemos que tener una misión. Y para poder, ¿qué esperamos en estos resultados? En nuestras metas es brindar un espacio seguro para el crecimiento educativo dentro de nuestra comunidad y un apoyo. Esa es nuestra meta en nuestro lugar. Nuestra misión es proporcionar un ambiente seguro donde los niños pasen tiempo juntos como una experiencia multicultural en nuestra comunidad. ¿Cómo es esto? En nuestra comunidad nosotros tenemos niños que son guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos. Tenemos niños que son mexico-americanos. Diferentes clases de niños que todos hablan español, inglés y es una experiencia para ellos multicultural. ¿Qué esperamos cuando este programa, lograr con este programa? A corto plazo, queremos proporcionar unas actividades educativas académicas y espirituales para ellos. Los niños en este momento están pasando por una situación difícil en el medio de esta pandemia que necesitan una conexión tanto académica como espiritual. A largo plazo, este programa puede ser activo y sólido y que sea reconocido por nuestra comunidad y se convierta en una iglesia para niños. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los corazones desde la pequeña edad, pequeñitos, ellos van a formar una fe muy sencilla y muy pura. Y en sus primeras edades es cuando nosotros les damos la formación tanto de educación como de espiritual. ¿Por qué tenemos razones? Siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué vamos a hacer esto? Bueno, puede variar dentro de tu contexto. Mira a tu alrededor. ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y para esto yo invité a Miriam para que ella nos cuente. Ella tiene 12 años de experiencia trabajando conmigo. Hemos desarrollado juntas diferentes programas de verano desde empezar con Cero y explorar y conocer la psicología de los niños, de cómo se envuelven, cómo interactúan. Y yo quisiera que ella nos compartiera su experiencia y nos diera un ejemplo acerca del contexto sociocultural. Denos una razón, Miriam, un ejemplo. Muy buenos días. Gracias, pastora, por la invitación. Y gracias, Alma y Aileen. Una de las razones con mi experiencia, el contexto tiene bastante que ver. Cuando estábamos con el programa, cuando yo trabajaba con la pastora en el programa, tenía mucho que ver cuál era el contexto. Cuál era el contexto de nuestra comunidad. Cómo era lo que necesitaban las familias y cómo podíamos de cierta manera ayudar con esa necesidad. Como muchos saben, en nuestra comunidad, la mayor parte del tiempo los papás trabajan. Entonces, los niños necesitan un lugar donde puedan ser niños, donde puedan expresarse, aprender. Y entonces, esa era una de las necesidades muy importantes. Había, me recuerdo, había una familia que tenían, me parece, cinco niños. Y esos cinco niños, pues, no todos podían asistir a daycare. Porque no eran, pues, no era sustentable para que los papás pudieran, para que pudieran pagarlo. Porque daycare es caro. Entonces, pues, esa era una de las razones que nosotros decíamos, ok, cuál es la necesidad que hay en nuestra comunidad. Y cómo vamos a hacerle nosotros para que ellos puedan tener un lugar y un espacio donde todos como hermanitos puedan asistir al mismo lugar. Entonces, ese es uno de los ejemplos del contexto sociocultural. ¿Qué es lo que necesita mi comunidad? ¿Cómo puedo ayudar yo? Y gracias, Miriam, por tu participación. Y es muy importante que nuestras familias hispanas creamos a los hijos para estar unidos. El hermano mayor tiene que cuidar al hermano menor. Y entonces, no se pueden separar. Y nosotros, cuando traíamos a los niños, encontramos eso. Que el niño mayor tiene que cuidar al niño menor y estaba, hasta que no se sienten en un ambiente de confianza, entonces empiezan a desplegarse. Entonces, entender lo que está pasando en nuestra comunidad es muy importante. He aquí, ¿por qué tú piensas, Miriam, que hay una necesidad espiritual? Pues, muchas de las veces, los niños no solamente cargan con eso de que, oh, mi papá se va a ir a trabajar esta semana y tengo que cuidar a mis hermanitos. Sino que también ellos mismos escuchan todos los problemas que hay en su casa. Y ellos no saben cómo expresarlo, cómo decirles a alguien, no sabes que esto me pasa y me siento de esta manera. Entonces, esa es una necesidad espiritual, porque los niños quizás no se sienten libres o quizás se sienten como, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me puede ayudar en estos momentos difíciles? Recuerdo que una niña, ella, su mamá había pasado por un aborto y la niña había estado presente cuando fueron al doctor. Entonces, ella, yo recuerdo que ese lunes vino al programa y me dijo, y yo la notaba triste y le pregunté, ¿qué tienes, mi hijita? Y luego me empezó a decir, no, es que, pues, mi mamá ya no voy a tener un hermanito. Y yo estuve, yo tenía que ayudarle a traducir. Entonces, ella se sentía muy triste por lo que estaba pasando. Bueno, quizás no lo entendía porque era chica, tenía ocho años, pero esa necesidad de decir, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿puedes orar por mí? Y eso de que ellos entiendan que pueden confiar en Dios y que pueden dejarle todo a Él. Después de que oramos y platicamos, ella tuvo un cambio diferente. Entonces, ella pudo expresarse, su día fue diferente, pudo jugar, pudo estar con los otros niños. Y eso es a lo que se refiere con una necesidad espiritual. Gracias, Miguel. Entonces, eso es muy importante. Proporcionar un espacio para ellos donde ellos puedan ser, donde ellos puedan sentirse con la confianza de contar los problemas que ellos están viviendo. Que para nosotros, dijeran, no, pues, no es tanto el problema. Pero para ellos, sí. Para ellos es grande porque empiezan en la nueva vida y empiezan a cambiar. ¿Podrías, Miriam, tú darnos un ejemplo de cómo estos niños pueden ser unos pequeños discípulos? Sí, me acuerdo que hubo una familia, era una familia como de cinco niños, seis niños. Y después, eran las más chiquitas, eran niñas. Y tenían un hermano que ya estaba como en high school. Y el muchacho, pues, era el que las traía. Y él miraba con sus caritas todas sonrientes que venían todos los días en la mañana. Y ellas bien contentas para llegar. Entonces, él decidió preguntar, ¿y qué hacen? ¿Y qué hacen aquí que mis hermanas siempre quieren venir? Y entonces, pues, le dije, pues, hacemos esto y clases y, pues, vamos al parque. Tenemos muchas cosas que hacemos aquí. Y, pues, fíjate que si estamos buscando como voluntarios que nos ayuden, que, pues, adelante, puedes venir. Puedes ser parte de... Entonces, este muchacho dijo, ok. Al día siguiente regresó junto con sus hermanas y empezó a ayudarnos y eso. Y después de ahí, él vio su interés en qué era lo que estábamos enseñando. Qué era lo que... ¿Quién era Jesús? Y qué era lo que él quería aprender. Después empezó a venir al grupo de jóvenes y se convirtió en un miembro de la iglesia. Entonces, él ver y experimentar lo que sus hermanas, no al mismo nivel, pero estar escuchando también todas las enseñanzas, para él fue como que, pues, yo también quiero aprender y quiero saber qué es lo que están haciendo porque yo quiero ser parte de eso y quiero que mi vida sea en eso. Entonces, eso es como nos ha llamado a ser discípulos porque empiezas con las hermanitas y después se van agregando los demás de la familia que puedan llegar a experimentar un cambio en su vida. Gracias, Miriam. Entonces, encontramos que el llamado a servir es muy importante para ser estos discípulos pequeños y poder enseñarles. Entonces, esas son nuestras razones de lo que hacemos. Ahora, ¿cómo hacemos para tener recursos? ¿Cuáles son los recursos? Una de las cosas que tenemos que poner a pensarnos, ¿qué es lo que tengo? Cuando Moisés estaba para cruzar el Mar Rojo y le dice, pues, ¿qué tienes en tu mano? Dios le llama y le dice a Moisés para que tenga que salir a llevar el pueblo al desierto y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, una vara. Y, pues, tírala. Y esta vara, pues, se convierte en culebra. Entonces, siempre que vamos a hacer algo es, ¿qué tenemos nosotros en nuestra mano que podemos usar? Moisés usó esa vara para sacar al pueblo y cruzar el Mar Rojo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos en la mano? Quizás no vamos a tener muchas cosas, pero dentro de los asuntos monetarios es cuánto nos va a costar el programa. Y dentro de este programa, el costo varía desde voluntarios, desde edificios, desde diferentes cosas. Pero siempre tenemos que calcular cuánto es lo que cuesta. Hay muchos recursos que podemos conseguir a través de grants, a través de propuestas, a través de donaciones. Y la otra muy importante que yo les recomiendo cuando ustedes hagan su programa es, siempre cobren una pequeña cantidad de registro. Porque eso va a ayudar a las personas a saber que es importante. Cuando nosotros regalamos las cosas, a veces no le toman el valor que tienen. Entonces, pero cuando nosotros cobramos un registro, aunque sea mínimo, ellos van a tener un compromiso de traer a los niños y de cumplir con el programa. De la otra manera, pues, no lo van a tomar tan en serio. ¿Qué materiales vamos a usar? Son materiales de oficina, como copias, como manualidades, arte, todo lo que tiene que ver con goma, tijeras, colores, todo lo que tiene que ver con franelógrafos, folletos, papel, que eso se usa mucho, colores se usa bastante. Cuando vamos a hacer algo que tenemos que tener en mente en materiales, tenemos que hablar de un currículo que sea de escuela de verano. Los currículos de Vacation Bible School que tiene Cokesberry o que tiene Group o que tiene Lifeway, son adaptables. Los tiene usted que estudiar y los tiene que ver. Y estos currículos tienen, en algunas ocasiones, tienen los horarios, los schedules, y dan sugerencias. Entonces, tome idea de eso. Haga una idea y adaptelo a su comunidad. Entonces, es muy importante examinar los materiales y todo lo que se hace. También, si lo va a hacer presencial, dentro de los materiales, ponga los de recreación, como una pelota de voleibol, como un juego al aire libre, como competencias, todo lo que viene con recreación. Es muy importante eso porque ahí es donde los niños sacan todas sus energías. Entonces, si lo hace presencial, tiene que poner esa parte. Lo recreacional es muy importante. Si lo hace usted en línea, tiene que ser interactivo. Entonces, nosotros encontramos, más adelantito vamos a ver un video, que estamos viendo, de cómo hacer ejercicios conectados con el programa de ayuda. Y Aileen, si tú puedes hablar un poquito acerca de este programa, del video. La Iglesia Metodista Unida, como ustedes saben, es una iglesia conexional. Nuestra agencia de ministerios globales tiene una división que se enfoca en la salud. Y como parte de esa división, están promoviendo la salud de las personas, la salud mental, la salud física y la salud espiritual. Como parte de esta iniciativa, han creado diferentes recursos para promover la salud mental, espiritual y física. Y les vamos a mostrar algunos de los videos que están disponibles que hemos creado para las iglesias locales, que hemos creado para ustedes para que las puedan usar y que de esa forma conexional nos podamos ayudar los unos a los otros. Así que no necesariamente las iglesias locales tienen que crear cosas que apoyen esa división. La agencia de ministerios globales ya lo hizo para nosotros, para que lo usemos en nuestros contextos. Y como dijo la pastora, lo vamos a enseñar después. Y también estos videos van a estar disponibles con el webinar que vamos a publicar. Gracias, Aili. Entonces, tenemos que ser muy activos. Si lo vamos a hacer en línea, como en este momento, tenemos que proporcionar a los niños movimientos, captar la atención. El niño no va a poder estar sentado dos horas nada más mirando. Yo conversaba, a mí me gusta mucho conversar con los niños y yo les preguntaba, a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que ves en tu celular? Me dice uno, o esta mañana me dice uno. Pues mira, a mí me gustan mucho los challenges, los retos. Y sabes, cuando hay una parte que me gusta de esta persona, de este personaje, pero cuando habla mucho, y mucho, mucho, yo lo skip. Yo lo paso. Porque no me gusta tanto hablar. Entonces, eso me da a mí una idea de que los niños no me van a poner atención de estar hable, 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 hable. Entonces, yo tengo que ser más creativa de proporcionarles algo que los niños se enganchen en lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo lo hago con mímica, si yo les digo, bueno, entonces hoy vamos a tener el reto de ir allá afuera y buscar cinco piedritas, porque vamos a hablar de David. Y estas cinco piedritas las voy a traer aquí y quiero que me las muestre. A los niños les gusta interactuar. A todos nos gusta hablar. Nosotros, la gente hispana, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no nos cansamos. Y los niños son de la misma manera. Claro que las conversaciones son en su nivel. Entonces, si nosotros, dentro de los materiales, proporcionamos algo que los enganche o que los conecte, ellos vamos a captar su atención. La otra, personal. El personal es muy importante. Si lo hacemos presencial, tenemos que darles entrenamiento a los voluntarios. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Una de mis grandes recomendaciones es, todos los voluntarios, toda persona que va a participar, tiene que tener un safe gathering, de acuerdo a su conferencia, de acuerdo a su iglesia, medidas de seguridad. Y si usted logra tener en ese programa una persona que tiene un CPI, que es primeros auxilios, es mucho mejor. Porque usted no sabe si algún niño se cae, si algún niño se corta o algún accidente puede suceder. Gracias a Dios, nunca me ha sucedido ningún accidente. Y le pido siempre a Dios que me cuide mucho a los niños porque hemos tenido hasta 100 niños y nunca ha pasado nada, gracias a Dios. Entonces, pero tenemos que tener que tomar todas las medidas y todas las precauciones. Es muy importante. Entonces, si les damos un entrenamiento, si alimentamos a estos voluntarios y a estos interns, ellos son la clave para el éxito de nuestro programa. Tienen que entender perfectamente bien los horarios. Los voluntarios tienen que entender perfectamente bien las reglas que hay, qué se debe hacer y qué no se debe hacer dentro y fuera del edificio. Si lo vamos a hacer en línea, tienen que escoger a las personas adecuadas. Si el programa es en línea, ustedes tienen que pensar en ese voluntario o en esa maestra o en ese intern que conozca el sistema de Zoom o de Hangout o de YouTube o de Facebook que puedan usar. También necesitan los safe gatherings, porque aunque no van a estar presenciales, pues tienen que tener boundaries, barreras, lineamientos, no pasar la línea. Entonces, todos esos detalles tenemos que ponernos y entenderlos perfectamente bien. Y cada una de esas cosas cambia según su iglesia y según lo establecido en sus conferencias o en sus estados. Entonces, es muy importante cuando usted va a escoger el personal, especialmente que trabaje con los niños, que le gusten los niños. Continuamos con los recursos. Aquí tenemos la tecnología. La tecnología, si es presencial, es muy importante tener un buen equipo. Un buen equipo de sonido, un buen equipo que haga los efectos para presentarles los videos, el equipo, los micrófonos, qué otra cosa necesitamos en tecnología. Es decir, que cada salón, que cada lugar donde ellos van puedan tener acceso a la internet. Porque, por ejemplo, para consulta, si es para los ejercicios y si es para presentar los videos. Entonces, cada lugar tiene que tener, para la música, tiene que tener los instrumentos. Entonces, revise todo el equipo si es presencial. Si es en línea, es importante que las dos partes tengan las mismas conexiones o las mismas aplicaciones. Por ejemplo, acceso al internet, que tengan computadora, tablet, todas las plataformas como Facebook, Zoom, para que puedan conectarse. Es muy importante que cada persona pueda tener un correo electrónico donde usted se pueda conectar. También que tenga WhatsApp. Nosotros hacemos grupos de WhatsApp para podernos conectarnos unos con los otros y saber las mamás cuándo van a solicitar el material. En línea, es más tecnología. Los niños ahorita, en esta pandemia, usted no sabe qué tan equipados están. Los niños están más equipados que nosotros. Para ellos, esto es normal. Para nosotros, cuando vino la pandemia, nos quedamos en shock. Estábamos paralizados porque, ¿qué íbamos a hacer? El niño no. Es el diario vivir de ellos. Algunos niños tienen acceso por las escuelas de una computadora o de una tablet. Otros no lo tienen que regresar. Entonces, usted tiene que estar seguro de eso. Cuando usted haga su forma de registro, hay una forma de registro que usted la puede hacer en línea y que le da los datos de base directamente a un spreadsheet, a una, como un Excel. Y ahí pone usted todos los datos y no tiene ningún problema. Es bien sencillo, que es Google Doc. Y esto lo puede hacer usted y va ahí a poner el nombre, todo lo que usted va a necesitar de acuerdo a su programa. El nombre, la dirección. Y usted va a tener acceso inmediato de esto y no va a andar batallando con papeles aquí, papeles allá. Si lo hace presencial, es muy importante que usted tome o haga una, en su forma de registro, tenga también el descargo de responsabilidad. Eso tiene que ver con el edificio y eso tiene que ver con que si pasa algo, usted no es responsable. Si no, puede haber una demanda o lo pueden acusar a usted. Es muy importante que los papás firmen eso. Si usted va a tomar fotos, es muy importante que los papás firmen el permiso para tomar fotos. Si los papás no firman el permiso para tomar fotos, usted no puede publicar esas fotos. Así es que yo el video que tengo, yo tuve que pedirles que firmaran cada uno de sus papás para si era permitido tomar ese video y publicarlo. Entonces, es muy importante el tener esas cosas en orden porque eso nos evita muchos problemas. Si lo hace en línea, lo hace de la misma manera. Así es que esos detallitos lo puede hacer. Si usted tiene alguna pregunta respecto a esto, hágala y trataremos de contestarla. El espacio. Si lo hace en un lugar presencial, debe de asegurarse que el lugar tenga un jardín para que puedan correr y jugar soccer. Tiene que asegurarse de que haya agua suficiente alrededor para que los niños tomen agua. Tiene que asegurarse que el espacio tenga todo lo que necesitan para sus actividades de manualidades. También tiene que asegurarse que tenga el espacio un lugar especial para que los niños canten con mímica y hagan aeróbics. Entonces, todas esas cosas tiene que buscar en el espacio. Si usted no tiene un espacio, cualquier espacio es bueno, pero adáptelo. Usted lo puede mover. Usted va a ver ahorita en el video que algunos niños estaban asesentados en el piso. Simplemente que sea tan dispuesto o adaptable para ellos. Siempre y cuando no haya nada que puedan lastimarse. Si lo hace en línea, bueno, ellos escogen su propio espacio. Lo van a hacer en la sala, lo van a hacer afuera. Y déjeme decirle, el niño nunca va a estar quieto. Y si usted no está acostumbrado a enseñar a través de línea y los niños están mueve y mueve, eso lo va a distraer. Eso trate de adaptarse usted a ellos. Aquellos van a estar moviéndose la cabeza para allá y para acá y hasta se va a marear usted. Pero son niños y no los puede tener quietos. Entonces, tiene que entender. Tiene que bajarse al nivel de los niños en esa parte. Es muy importante. Y luego, a ellos les gusta hablar. Así es que usted va a tener muchas conversaciones con ellos. Platique con ellos. Gánese la confianza de ellos. Si usted lo hace en línea, ellos van a querer hablar y hablar y hablar y hablar. Nosotros el año pasado tuvimos a un niño que él era autista. Sí, tiene autismo ese niño. Y él tiene problemas para hablar. Y este niño venía y venía con Miriam y le contaba una historia y se le sentaba por un lado. Y a donde iba ella, iba él. Y hoy la ve en la pantalla y él la reconoce perfectamente bien. Y le hace una conversación tan amena que usted dice, ¿qué dice? No lo sé. Pero es simplemente la atención que usted le está brindando a él. Porque él es un personaje importante también. Así como todos nosotros conversamos en línea, ellos también quieren hacerlo. Entonces, interactuar con niños en línea es muy importante dentro del espacio que promovamos. La duración del programa. Esto varía dependiendo igualmente de su presupuesto, de su lugar, de su conferencia. Puede ser una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Nosotros lo tenemos por seis semanas. Cada año hacemos seis semanas y nuestro proyecto inicia desde 18,000 dólares hasta 48,000 dólares del programa. Y usted dirá, ¿eso es mucho dinero para conseguirlo? Bueno, no todo es dinero cash. Sino eso incluye, en el presupuesto incluye el dinero in-kind, que es un dinero que es de voluntarios. Lees donaciones. Gente que nos dona la comida, gente que nos dona materiales, pero debe de ser contado por si algún día os tiene, tiene que comprarlo. Entonces, es muy importante que dentro del presupuesto lo contente. La duración del programa. Durante el día nosotros llegamos a las ocho y media de la mañana. Y cuando llegamos, tenemos una pequeña conversación, saludamos a los niños, hablamos con ellos. Y luego después de saludarlos, pasamos a la sala grande y donde todos estamos, cantamos y luego ya nos dividimos en grupos. Si el espacio no lo permite, solamente tenemos tres salones. Entonces, tenemos uno para manualidades, uno para historia bíblica y uno para música. Entonces, vamos rotando y luego después tenemos el área de afuera para recreación. Y nos rotamos cada media hora, nos cambiamos para que los niños puedan experimentar cada una de esas áreas. Al llegar a mediodía, todos los niños están juntos y comen juntos. Terminan de comer y tienen un free time, un tiempo libre donde ellos salen a correr, brincar, saltar, jugar. Y luego regresan y tienen un quiet time, un tiempo de tranquilidad, donde los niños toman una fiesta de 15 minutos. Y todos se recuestan y si no quieres dormirte, nada más recuesta, te cierra tus ojos y proporcione algo suave y ellos descansan. Al terminar su tiempo de tranquilidad, entonces regresamos y entonces dividimos nuestras clases en kindergarten y preschool, first and second grade, third and fourth grade, and five and sixth grade. Y los dividimos para darles educación, que es la tutoría y les damos matemáticas, inglés y grammar, spelling. Entonces, para eso necesitamos una persona que tenga la experiencia en educación. Entonces, buscamos siempre que tengamos una maestra que sea retirada, una maestra que ya tenga la experiencia de haber trabajado con los niños, para que pueda enseñarles apropiadamente de acuerdo al nivel de las edades. Entonces, eso es lo que hacemos. Para hacerlo, para la enseñanza bíblica, siempre estamos buscando a pastores, miembros de la iglesia, que conozcan la historia bíblica bien para que puedan hacerlo. Este año, con la pandemia, nosotros en nuestra iglesia vamos a tener nuestro programa en línea. Y nuestro programa consiste en, reclutamos a cuatro interns, y estos cuatro interns, cada uno tiene una especialidad. Tenemos una diseñadora gráfica, también una diseñadora, una persona de diseño, que ella va a trabajar con los niños en proyectos de papel organigrama. Tenemos también la experiencia de Miriam, ella acaba de graduar del seminario, y entonces ella nos va a dar la parte bíblica, y nos va a decir cómo es que ella va a desarrollar esta enseñanza. Y yo quisiera pedirle a Miriam, si ella tiene la oportunidad de compartir con nosotros, la forma en que ella va a enseñar un texto. ¿Puede compartir, Miriam? Bueno, tengo que quitarle el boot primero, ¿verdad?, a mi micrófono. Déjenme ver si puedo compartir mi screen. De la manera que yo encontré esta, porque la pandemia es, los niños han estado expuestos bastante en línea, tiene que ser algo dinámico. Entonces yo estaba viendo cómo puedo enseñar un pasaje bíblico para que los niños puedan poner atención y puedan, se les pueda quedar grabado. Usualmente en los cursos de BDS te enseñan a usar mímicas para que te lo aprendas. Y eso les ayuda para que, ok, esto quiere decir Lord, o esto quiere decir esto, y ya lo van relacionando. Esta vez yo lo hice con un video para que los niños puedan, para que los niños puedan aprender el texto. Y este recurso yo lo encontré en una página de internet para yo poder crearlo, porque también quieres tener algo que sea algo personal, porque si tú estás siempre usando con personas que quizás los niños nunca conocerán, entonces es un poco difícil para ellos para que puedan prestar atención a lo que les estás tratando de enseñar. Entonces yo encontré, se llama Movely, este programa es para crear videos, y en estos videos puedes poner imágenes que se mueven, y tú puedes agregar el texto, y tú puedes agregar voz, y de esa es la manera que yo hice este video. Lo hice muy así, rapidito, no rapidito, pero quería saber cómo trabajaba este programa. Entonces, déjenme ver si puedo compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. ¿Tiene audio el video? Sí, ¿se puede escuchar? Sí, ¿se puede escuchar? ¿Sabes cómo compartir el audio también? Cuando haces share screen, al lado izquierdo, at the bottom of the screen, va a decir share audio. Ah, share computer sound. Ok, a ver si se escucha. ¿Sí pueden ver el video? Repite conmigo. Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Entonces, este video es lo que yo hice, si se fijaron, nada más fueron 14 segundos, que es lo que los niños a veces necesitan para, 14 segundos que me van a llamar la atención, no fue algo así muy extenso, sino que fue algo corto y fue algo rápido para que los niños pudieran poner atención. Eso es lo que yo estoy haciendo para este programa, para esta vez. Con las historias bíblicas, pues entonces es algo un poquito más complicado donde tengo que incorporar todo lo bíblico, pero también usar personajes para que me puedan ayudar a mantener esa atención de los niños. Entonces, si nosotros somos activos en esta parte, vamos a lograr la atención. Si usted logra captar la atención de los niños para el mensaje o para la lección, usted ya ganó. Lo demás es importante, pero usted ya captó y sembró el mensaje en estos niños. Luego tenemos otro ejemplo que nosotros usamos para captar la atención, es el pastor Emilio nos va a ayudar en esta parte. Y en esta parte, ¿cómo usa usted el captar la atención en esta parte, pastor? Quítenlo mucho. Ponga su micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Captar la atención y lograr mantenerla es algo que debemos pensar anticipadamente. ¿Y con qué voy a lograr mantener esa atención? Entonces, todo tiene que ver con la planificación. Nos ayuda mucho saber cómo lo hace cada quien. De manera que cuando estás pensando en el desarrollo de tu exposición, ya tienes bien pensado el recurso, el medio que te hará captar esa atención y mantener ocupado a tus, a tu audiencia. De tal forma que es en el momento de la planificación del tiempo que vas a desarrollar. ¿Nos puede dar un ejemplo? Claro, claro que sí. En esta, aquí en el Centro Familiar Cristiano, estamos empleando un recurso. Es un medio que nos ayuda para mantener y capturar la atención de los niños. Este recurso no es el fin, es un medio. Y como medio, entretiene, atrae, enseña, aviva. Lo puedes usar solo, lo puedes usar acompañado, puedes emplear dos, o puedes hacerlo que te ayude otra persona. De tal manera que me estoy refiriendo, si ya, 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 ya capté la atención, a los Muppets. Los Muppets. Los Muppets son un recurso. Y en esta mañana, en esta hora, les voy a compartir lo que yo hago con estos Muppets de diferentes maneras. Y uno de ellos que hemos utilizado últimamente es, 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 un Muppets que voy a compartir con ustedes. Le pusimos el abuelo. El abuelo, de manera que. Podemos parar de compartir la pantalla para que se expanda a usted y que lo podamos ver mejor. Y que será el abuelo. Ok, muy bien. Ahí estamos. Bueno, este es el recurso que yo estoy empleando. Este es el, el abuelo. Él es un agente de policía. Trabajó mucho en, en la, en la pandemia. Y a ver, nos ha llegado a la clase de niños un poquito, eh, consternado por todo lo que ha pasado, pero, pero en esta mañana, en esta hora, este, voy a dar algunas ideas, algunas situaciones que podemos emplear al, al hacer uso de, de, de Muppets, Muppets. Así que, o, o, una de las cosas principales es mantener activo al Muppets. No, no, nunca lo, lo tengas estático. Así, trata de que, o te esté mirando, o, o esté en atención a un, a un niño en particular. Este, siempre, siempre hacer, mantenerlo vivo. Está dinámico. Él está activo. Él está haciendo lo suyo. Él está dentro de la misma conversación. Él está atento, sobre todo, cuando tú lo estás manejando. De manera que, vamos a entrar ahora en el desarrollo del trabajo del Muppets. Entonces, les presento al abuelo. Hola a todos. Muy buenas tardes. Ya estaba desesperado por platicar con ustedes. Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy de maravilla. Estoy aquí participando con la pastora Patricia, con Alma, con Aileen, y con todos los espectadores que tenemos a lo ancho y largo de nuestro país y en todas partes del mundo. Muy bien. A todos los que están ahí detrás de esta cámara, les estamos mandando un saludo desde Marvin. De manera que, usted puede desarrollarlo, sencillamente. ¿Cómo le hago? Sí, ¿cómo le haces? Bueno, sí, sencillamente yo me muerdo los dientes así. No, no tanto. Sencillamente, articulo palabras, las palabras, utilizo una voz de acuerdo al personaje. Por ejemplo, él es un abuelo. Yo soy el abuelo. Le pusimos abuelo porque habla de experiencia, de conocimiento. Siempre hay algo que una persona adulta puede compartir con nosotros. Es verdad. Entonces, yo le ayudo con la clase de los niños a veces. Sí, claro, a veces nos ayuda. Él interviene con nosotros. Y también me meto sin que me lo pidan. Entonces, el Muppets juega un papel muy importante dentro de la exposición de tu enseñanza. ¿Vas a compartir qué? ¿Vas a compartir valores, principios? Bueno, él es un recurso para ayudarte. Cuando lo haces con dos Muppets, entonces viene lo bueno. Voy a emplear dos Muppets. Voy a utilizar diferentes voces. Y de la misma manera, empleando nuestros dientes, utilizando otro tipo de voz. Entonces, lo vamos a hacer. Usted puede hacerlo. Practique, mirándose al espejo. Hágalo sencillo. Hola. Hola. Ella es... ¿Cómo te llamas? Llamo María. Es mi nieta. Sí, sí, claro. Hola a todos. No me peiné, discúlpenme. No, 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 te disculpamos. Es que es la moda. Ok, entonces, son recursos. Sí, sí, nos gusta participar con los niños. Entonces, tú vas a... vamos a hacer un pequeño diálogo. ¿Te acuerdas, patrón, de aquel niño que llevaba su noche? ¿Cuál niño? Sí, sí, sí se acuerda. ¿Te acuerdas, pastor, del niño que llevaba su noche? No me acuerdo. Sí, pastor, que lo mandó su mamá al capo. Sí, y era el niño que traía unos panes y unos peces. Ah, ya sé, ya sé. Ese niño nos da un ejemplo de cuán importante es entregarle a Jesús hasta el noche. Ok, entonces, ese, esa... Los mapes nos van a ayudar en el desarrollo de la enseñanza que vamos a compartir. Por ejemplo, diríamos entonces que la enseñanza principal en esta mañana sobre el niño de noche es que... No importa... ¿Qué sepas? ¿Cuántos sepas? ¿Y los recursos que tengas? Dios... Los... Necesita. Él los va a usar en su obra. ¿Entendieron, niños? Sí, sí, todos entendimos. Muy bien, hasta luego. Esta es mi participación con mi nieta. Yo, su nieta. Y yo, el pastor. Amigos, hermanos, esta es una oportunidad. Es un desafío claro. Hay que practicar, hay que desarrollarlo poco a poco. Y, y como recurso, vamos a mantener con la atención y la expectativa siempre. No lo usen siempre ni permanentemente. Seamos como los cocineros. Siempre preparemos el mejor, la mejor comida cada, en cada enseñanza. Dios los bendiga, creo. Espero sirva este ejemplo como parte de nuestro, de nuestras innovaciones en la ardua tarea de formar desde abajo. Uno no sabe, uno no sabe qué líderes potenciales estamos formando en la vida de esos pequeños. Al mejor, un presidente de la república. Un obispo, un pastor, no sabes, siembra la semilla. Emplea todo en tu haber, que lo vas a lograr, ser parte de eso. Me he topado con niños, hoy ya padres de familia, diciéndome, ¿te acuerdas, Emilio, cuando nos sentábamos allá en aquel, aquel cuartito, en unos bloques, en un madero, una tabla, y que nos enseñabas la vida? Hoy ya son padres de familia, hechos y derechos, con responsabilidades semejantes a los de ustedes. Que Dios los bendiga. Es un placer. Muchas gracias, pastor. Dios me lo bendiga y gracias por ese, por compartir con nosotros ese, ese diálogo que sin duda a todos nos hizo recordar nuestra niñez y también nos divirtió. ¿Se fijan? Captaron la atención de lo importante hasta se rieron, de puro que se estaban viendo ahí, en donde están, y pues es muy importante. Entonces, cuando lo hacemos en línea, podemos usar los Muppets, pero también podemos usar otras alternativas. Pero lo importante es captar la atención y poner el mensaje. Cinco o diez minutos que usted capte de esos niños, eso se le va a quedar en su memoria y nunca se les va a olvidar. Si lo hace presencial, de igual manera, prepara el etenario y pues venga a los títeres y igual, capte la atención, que ese es nuestro propósito. La otra parte que es muy importante es hacer un devocional con nuestros voluntarios o los mission interns que trabajan para desarrollar. Es muy importante porque de esta manera ellos también se van a documentar y se van a preparar para hacerlo mejor. Si lo hace presencial, nosotros lo hacemos a las ocho, de las ocho y media de la mañana a las doce del día, porque hay que limpiar, preparar los salones de clase, las manualidades, pero la comida espiritual y el devocional es muy importante. En mi programa que tenemos nosotros cada año, yo lo hago primero dos semanas y luego dejo que los mismos participantes o voluntarios hagan los devocionales para que ellos también puedan participar e interactuar. En este caso, como lo vamos a hacer en línea a través de Zoom, lo vamos a hacer en la tarde de siete a ocho y vamos a empacar materiales que vamos a darles para los tres días, martes, miércoles y jueves. Los puedan tener en su casa, entonces los niños van a tener los materiales. Una cosa que yo les recomiendo, no graben el programa para presentarlo, háganlo en vivo, háganlo en Zoom. Yo lo hice en Zoom, creo que Hangout también lo pueden hacer, háganlo en vivo si lo quieren hacer en live, pero si lo hacen en Zoom pueden interactuar. Y aquí se trata de que los niños participen. Si los niños participan, ellos van a estar muy contentos. Los maestros tenían un grande reto para conectarse con los niños, pero depende mucho de quien enseña para que los niños puedan recibir. Así es que esas son una de las sugerencias. La evaluación. La evaluación es muy importante hacerla cada semana porque así puedes identificar los problemas que surten. Puede haber, y darle seguimiento. Puede haber problemas de que en su casa del niño no tengan comida. El niño va a venir a contárselo. El niño se lo va a venir a decir. Puede haber problemas de violencia doméstica. Puede haber problemas de abuso de niños. Puede haber problemas de niños autistas que los papás no se han dado cuenta. Pero todos esos problemitas que tenemos que, puede que tenga un niño que es tan imperativo, que corre, entre y sale y no haya que hacer. ¿Qué disciplina vamos a poner? ¿Cómo le vamos a hacer para que ese niño captara la atención? Yo he tenido niños que me dicen, pastora, ya no aguanto a este niño, ¿qué hago? Tráiganme a la oficina. Venga, a ver. Yo lo tengo aquí en mi oficina, converso con él. Y el año pasado teníamos dos niños que eran imperativos y en ningún lugar me los querían. Entonces los dos me los trajeron a la oficina. Y senté a uno, le di colores, le di goma. Y empezó a colorear y él estaba entretenido. Luego trajeron a otro más pequeño y lo trajeron y lo senté juntos. Y tenían unas grandes conversaciones y estaban pintando. Llegó la hora de la salida y llegó su mamá. Y cuando los vio que estaban juntos me dijo, ¿cómo le hizo? Y luego le digo, ¿para qué? Para tenerlos sentados juntos. Porque los dos son primos y cuando hacemos reuniones de familia siempre están peleando. Bueno, entonces es cuestión de saber cómo vamos a llegar a esos niños. De ganarse el corazón de esos niños. Y ellos van a sentirse en confianza y van a ser amigables con ustedes. Así es que no se preocupen si son imperativos. Si están en línea y ven que ustedes brincan y saltan y se mueven y se sientan. Déjenos ser. Es normal. Recuérdense que ustedes van a captar el 10% de ellos. Los recursos, hablamos de las dinámicas, actividades didácticas que son recomendadas para el maestro y para las maestras. Ellos tienen que tener toda la dinámica posible. Todo lo que hablamos ahorita, todas esas cosas que son recomendables es muy importante. Las actividades de manuales. Algunas pueden ser como esta. Si lo hacen en línea, puede ser fabricar un librito para que ellos lo coloreen, lo pongan todos juntos en orden, lo recorten y lo cuenten a sus papás. La historia de Caín y de Abel. O puede ser de esta manera la clase de Elías, que tuvo que estar 40 días en el desierto. Entonces, hay recursos de manualidades que ellos pueden hacer y que usted las puede recortar para que lo tengan en casa, pero también lo pueden hacer acá. O también pueden buscar en el currículo de Cokesberry, que este año vamos a usar. Y aquí tiene, este currículo tiene las manualidades sugeridas. Las actividades de bailar y cantar, el ritmo de las canciones, los materiales seleccionados para su curso es muy importante. El tema es muy importante. El proporcionar el ambiente ha basado en el tema. Y Jairi nos habló acerca de la actividad física en el enlace con nuestro video. Cada niño y cada niña recibirá un par de zapatos en el tiempo de la clausura. Nosotros hicimos un partnership. Nosotros nos juntamos con otra iglesia y la iglesia va a comprar un par de zapatos para estos niños y les va a regalar. En años pasados, nosotros hacíamos una ceremonia de clausura y lavábamos sus pies y poníamos sus zapatos y los bendecíamos. Ahora vamos por ellos. También les dábamos una mochila y útiles escolares. Algunas veces esto lo va a poder hacer, otras veces de acuerdo a su presupuesto y las asociaciones en las que ustedes se conecten. Es muy importante que conozca lo que hay en su comunidad. El concurso de dibujo que vamos a hacer los sábados, en vez de ir al field trip, nosotros vamos a hacer un concurso de dibujo y vamos a hacer murales afuera y los vamos a poner en el patio. Y cada familia va a venir cada semana por dos horas y va a pintar su dibujo y al final vamos a hacer un concurso. Vamos a tener el primer lugar, le vamos a dar 100 dólares, el segundo lugar 75 dólares y el tercer lugar 50 dólares. Y esto es para que los niños puedan venir y tener una distracción. Así es que es una bendición el poder participar con estos niños. La bendición que les damos cuando oramos con los niños es importante. Este año estamos tratando de ver cómo lo vamos a hacer de manera que con el COVID las cosas han tenido que ser repensadas y hacer hechas de nuevo de una manera diferente. Entonces la bendición que nosotros queremos hacer con estos niños es orar por ellos. Que Dios los guarde en la escuela, que Dios los libre de las drogas, del vandalismo, que en ellos podamos hacer cimientos de pequeños discípulos. Nosotros, como decía Aileen, somos conexionales y nosotros tenemos grants. La iglesia tiene en diferentes agencias, usted puede explorar y buscar en las páginas. También puede buscar en fundaciones a su alrededor de su comunidad. También puede buscar en su conferencia a ver si hay pequeños grants o propuestas que le den mil dólares, 500 dólares de acuerdo al programa que usted está elaborando. Busque iglesias que quieran hacer ayuda con usted como partnership y puedan trabajar con ustedes para coordinar mochilas, para que puedan regalarle a cada niño un par de zapatos. Entonces es cuestión de que usted se conecte con nosotros. Es muy importante. No van a venir con usted, usted tiene que ir con ellos. Usted tiene que tocar puertas. No va a pasar que le digan no podemos, eso es normal. Y no se sienta mal, vaya y toque otra puerta. Alguna de esas puertas se va a abrir y alguna de esos lugares va a tener la oportunidad de poder ser compañeros en esta función. Las fundaciones, yo recuerdo que en el primer programa que hicimos en Omaha, Nebraska tuvimos una fundación que era fabulosa. Y esta fundación era Peter Kiwi Foundation. Y ellos nos daban un viaje, pagaban la entrada, pagaban los snacks, mandaban el camión, los recogían y los llevaban y los traían. Y era una bendición, busque esas alternativas, busque qué fundaciones hay que puedan ayudarle a desarrollar para los niños. Tim Horton, acá en el norte, tiene para los campamentos, para los niños. Así es que McDonald tiene. Uno de los recursos que yo les recomiendo y donde yo saqué esto, la historia hablada, es 10 minutes quality time. Y usted puede pagar, comprar el paquete, se lo venden por PDF y usted mismo lo puede imprimir. Usted lo imprime, lo fabrica y le dan las instrucciones. Otro de los recursos es el Recursos Bilingües del Ministerio Virtual en la Niñez. Y ahí está el link donde usted puede conectarse con este ministerio que le da acerca de cómo puede usted enseñar a los niños en el tiempo de los niños. Luego está el currículo de Vacation Bible School por Cokesbury, que es este. Y también viene a través de live o de group y yo uso el bilingüe porque me da la oportunidad de trabajar con los dos idiomas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Quiero mostrarles este video. Ok. Este video no tiene sonido. Pero esto es lo que nosotros sí, sí, hacemos en el programa cada año. El año pasado tuvimos 100 niños. Y si ustedes se fijan, hasta en el suelo estaba, no cabíamos en el lugar y no sabíamos dónde ponerlos y por eso usamos el suelo, la oficina, todos los espacios habidos para tenerlos. Y hacíamos equipos de 5, de 6, para que pudieran ser atendidos. Es muy interesante cuando usted hace esa conexión porque luego se los encuentra en la tienda y en el mercado y los señalan a usted como, mira a mi maestra, mira a mi profesora. Y ellos lo reconocen, aunque usted no se acuerde de ellos. Ellos les gustan, ese día jugamos agua y ellos les gustó mojarse. Ellos estaban felices jugando al agua. Ellos son niños, simplemente son niños. Para los viajes llevábamos a los papás con ellos para que nos ayudaran a cuidarlos. Así es que nunca tuvimos accidentes, nunca se nos perdió ningún niño porque los papás iban con ellos para cuidarlos, especialmente las mamás. Miren qué felices, ellos sentados ahí en el suelo disfrutando. Y en el final, eso era lo que hacíamos, lavamos sus pies, oramos por ellos y los bendecimos. Es una coordinación, es mucho trabajo para llegar a tener el zapato correcto para ellos y saber que lo tiene ya ahí y que no va a batallar para llevarle a uno que no es correcto. Y mire, ellos estaban tan contentos enseñando sus zapatos porque, dice usted, pero son zapatos que yo les puedo comprar. Sí, pero que alguien se los dé, le dame los pies, para ellos tiene un significado muy grande, muy especial. Y los llevamos a un campamento. Ellos se divirtieron al máximo en ese campamento. Ellos estaban muy, pero muy contentos con estar, con estar con nosotros. Ser niños en este tiempo es muy importante. Hay que dejarlos ser. No vamos a evitar, si los tenemos restringidos, no los vamos a poder evitar y los podemos perder. Pero si los dejamos ser, vamos a ganar una alma y un discípulo para Jesús. Que Dios me los bendiga. Y qué les parece si antes de continuar con las preguntas, damos gracias a Dios. Amantísimo Dios, te doy gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Señor, gracias por darnos la capacidad y por ayudarnos en este proceso. Por poder sembrar esa semilla en esos corazones tan pequeños y tan sencillos. Que en medio de tanta angustia, de tantos problemas socioeconómicos, ellos están ahí. Mirando y esperando, teniendo fe. Señor, gracias por ayudarnos a hacer sus guías. Y danos la sabiduría y la capacidad. ¿Cuántos niños en este momento, Señor, han perdido a sus padres por asuntos migratorios? ¿Cuántos han perdido a sus padres por pandemia? ¿Por COVID? ¿Cuántos no saben lo que está pasando? ¿Cuántos están a punto de perderlos? ¿Cuántos han experimentado la soledad? Señor, yo te pido por esos niños. Que nosotros seamos instrumentos de paz para ellos. Que podamos ser instrumentos de bendición y de bienaventuranza a través de nuestras enseñanzas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué les ha parecido el seminario? Tenemos algunas preguntas que hicieron durante la presentación y voy a compartirlas. Claro que sí. Por si alguien más también tiene esas dudas. La primera fue, ¿qué material o tema se va a usar este verano? Este, yo voy a usar este. Este está en, lo pueden encontrar en Coxbury o Liveway o Group. Viene de Group y ellos lo tienen en bilingüe. Yo compro solamente el kit que cuesta como 200 dólares. Y ahí viene todo lo que yo necesito y yo lo adapto a lo que voy a usar. Gracias. Compartimos el enlace en el CHAPS. Así que ustedes pueden encontrar el enlace allí que los va a llevar al sitio web de Coxbury para que puedan encontrar el material. También les vamos a enviar un correo electrónico con un enlace a una página web. Y esa página web también va a tener un link para este material por si lo quieren ordenar. Había otra pregunta. ¿Se pueden registrar niños de otros estados? Me imagino a su escuela bíblica de verano. Sí, sí pueden registrarse los niños. El único que sería si está fuera del estado, la pastora o el líder que recomienda esto tendría que trabajar con nosotros en coordinación para proveer los materiales. Porque sería más viable que ellos proporcionaran los materiales y nosotros solamente diéramos la enseñanza. Eso es como un partnership. Nacería dentro de nosotros y las otras comunidades un partnership entre nosotros. Entonces, ¿cuál sería el costo si otras personas quieren participar? El costo de este año de nuestro programa son 15 dólares por niño. Tendríamos que hablar acerca de esto para que pudiera comunicarse con nosotros. Si ella me manda un mensaje a mi correo electrónico, entonces yo me puedo comunicar con ella. Y también en el enlace que les vamos a enviar allí va a estar su correo electrónico para esas personas que se quieren poner en contacto con la pastora. Otra pregunta. ¿En qué momento de la clase podría usar el títere como parte de la clase virtual? Pues eso varía. En la clase virtual varía. Si usted lo quiere hacer a la hora de desarrollar la historia, lo puede hacer. Si lo quiere hacer al principio, en el devocional, donde están todos juntos, lo puede hacer. Eso siempre varía en el maestro. ¿Correcto, hermano Pastor? Sí, claro, claro. Todo uno lo determina en base a ese tipo de variantes. Lo puedes hacer desde que inicias, presentas al Muppets y vas desarrollando el diálogo que vas a desarrollar frente a los niños. Lo puedes hacer en un momento clave como creando la expectativa de que tienes al Muppets en un momento, en un lugar y va a ser el momento de él exclusivamente. El Muppets va a compartir directamente la clase, no va a haber un diálogo entre quien trae el Muppets y el Muppets, sino el Muppets mismo va a trabajar solo. Entonces, hay variantes que uno puede ir explorando y desarrollando en la medida y transcurso del tiempo que tienes. Gracias. Gracias. Como una introducción. Tenemos otra pregunta. Esta no la entiendo. A lo mejor algunos de ustedes sí la entienden. Dice, ¿las aplicaciones que nos ha enviado para usarlo como herramientas son libres o tienen un costo? Me imagino que deben ser los enlaces que les hemos provisto. Por ejemplo, el enlace que Miriam expuso del video interactivo. Me imagino. ¿Tiene costo, Miriam? Ese tiene costo, pero también hay una versión light que es gratis. Entonces, se puede usar lo que tú puedes usar de ahí, puedes utilizar lo que hay y hacer tu video. Sí. Estamos hablando de Moodly. Sí. Este es Moodly. Entonces, pero si tú quieres ver lo que hay y ver, ahí mismo te va a decir el enlace. Te va a decir, ok, es gratis. Esto puedes usar gratis, pero si quieres usar más cosas y hacer más cosas, entonces tiene un costo. No estoy segura, no recuerdo cuál es el costo. Creo que tienen hasta un cupón de 50% por ser verano, pero puedes usar lo poquito que hay. Los recursos puedes usarlo gratis y usar lo que puedas usar. Entonces, que te pueda dar una ayuda, familiarizarte con el programa. Y si decides que eso no es para ti, entonces, pues no lo compras. Pero también tenemos que tener en cuenta que es también una inversión. Si de verdad quieres hacer algo que de verdad tienes que buscar la manera como invertir eso para que puedas alcanzar y ver cómo estos niños pueden lograr entender y que a ellos se les quede esa parte de la enseñanza. Sí. Y me imagino que eso lo podemos anotar en el presupuesto. Y si se piden grants o subsidios, también ahí se puede incluir el costo. Yo creo que eso va con lo de los materiales. ¿Qué materiales voy a usar? ¿Qué costo me sale? Porque no vas a comprar. Aquí en link, en el presencial vas a comprar libros, pero en línea vas a compartir los links. Hay otro que es el Dolly y también tiene algo parecido a lo que estaba haciendo Miriam. Y ese nada más es un software y ese pagas una sola vez y creo que son como 70 dólares. Pero tienes que invertir. En todo lo que se hace se tiene que invertir un poquito para poder tener los recursos que necesitas. Hay otro que se llama GoNoodle, algo así que puede ayudarte y darte ideas. Tiene juegos, tiene cómo hacer los videos. Entonces son ideas. Hay que explorar esas ideas. Y si eso está gratis. Aquí creo que Sonia Luna lo puso, déjame. GoNoodle es gratis, entonces es como para mantener a los niños activos. Y GoNoodle es que te va a ayudar, ok, necesitamos un tiempo para respirar profundo. O vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos y come back a la actividad. Entonces GoNoodle es gratis, es para mantenerse activo. La otra cosa que pueden hacer es utilizar iMovie que viene en las computadoras Apple. Eso es para crear tus propios videos. Lo que puedes hacer es grabar un video y luego venir y editarlo en tu iMovie. Que si tienes una computadora Mac, eso te va a ayudar. Y puedes meterle texto y puedes hacerlo. Es cuestión de ver, idear y ver cómo lo quieres hacer. Qué recursos tienes y cómo los vas a implementar en tu programa. Además, cuando pensamos en estos recursos que tenemos que pagar un poquito en alguno de estas aplicaciones. No pensemos solamente en el programa de verano. Pensemos también durante todo el año. Durante el sermón del niño. Porque esta temporada que estamos viviendo no es algo que se va a terminar mañana. Pero que se puede usar para luego del programa de verano. Otra cosa es, un enlace que se les proveyó es para el Ministerio de Niños. Hay unos recursos gratis en ese enlace. Entre ellos hay uno que se llama Sermon for Kids. Está en español. Y tiene sermones de acuerdo al leccionario. No solamente sermones. Tiene también actividades, ilustraciones, etc. ¿Y qué tal 10 minutes of quality time? Ese es el programa que estábamos mostrando para el librito y las caricaturas. Bueno, 10 minutes of quality varía. Desde $9 hasta $29, $30 según el paquete que tú quieras. Yo compré el de $9 y ese me daba 100 lecciones e incluía toda la Biblia. De diferentes formas. Ya los otros más avanzados, más equipados, pues tienen más cosas para hacer. Más actividades como crucigramas, como rompecabezas, como hacerle todo eso. Eso es lo que viene en el paquete. ¿Alguien más tiene una pregunta que quisiera hacer? Yo no veo más. Aline, yo quise compartir el recurso, pero no lo puedo compartir. El video de la agencia. ¿La puede compartir? Ajá. ¿Yo lo puedo compartir? Lo puede compartir porque no lo puedo yo compartir. Estaba buscando y no puedo. Ok. So, les enviamos el enlace. Uh oh. Este es el enlace que les había hablado. Yep. So, este. So, este es el enlace de disipulado. Um. Del que está hablando Alma. Este es 10 minutes of quality time. Aquí está la página web para Cokesbury, donde pueden comprar el material. Y aquí en YouTube, les envié el enlace, pero tenemos diferentes videos provistos por la agencia de ministerios globales. Aquí está un video. Este es para la salud física que ustedes pueden usar durante su vida. Ya derecho a Ċ backyard. Este es viene a ver de presence de salud. Y constantemente unión. Los que les pregunto, los que les gustar de saludes. Que hiciste. Yaが Roselos. Búsposito. Pedible dos situaciones físicas de la salud. En primer factor, cuatro metros de movimiento. Para este на Greetings identity. Ur Tal a LTC al говорил. Estuve en una nueva región de directora. Suscritorio. Servir. Probable una práctica. Para cada ronda, elegí un ejercicio nuevo o estén con el mismo ejercicio. Sua escolha. El objetivo es seguir moviendo. ¿Ready para el ronda 1? Ok, con 25 segundos en el horno, vamos a mover. Great, now switch feet. Keep breathing and reaching for those toes, feeling that nice stretch in those hammies. Ese es el video y allí tienen el enlace. Hay otras preguntas que acaban de surgir relacionadas con el BBS, el Vacation Bible School. ¿Trae videos musicales? Sí, tiene el kit, trae un DVD, trae la música, trae el DVD para la mímica, trae el manual del director, trae el manual de los maestros, trae ejemplos de todos los trabajos manuales, trae ejemplos de los científicos, de las exploraciones, de la recreación, juegos. Y creo que este año tienen algo digital que lo puede hacer. Pero el digital no viene en español, así es que si su congregación es de pura niños que hablan inglés, conviene el digital comprar el digital. Y si su congregación es bilingüe, bueno, pues entonces tendría que hacer el bilingüe y usted mismo adaptarlo a lo que viene. Hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo duraría una clase virtual para que un niño o una niña no se aburra entre las edades 4 a 7 años? Nosotros estamos pensando que vamos a hacer el programa entre dos horas. Y dos horas, vamos a empezar primero con 15 minutos, vamos a juntarnos todos juntos, luego vamos a dividirnos por 20 minutos y vamos a cambiar esos 20 minutos, vamos a rotarnos en las diferentes cosas que vamos a hacer, como es el organigrama, como es la lección a la historia bíblica y como es la tutoría que vamos a hablar acerca de lectura o de matemáticas o de geografía. Estamos hablando prácticamente entre hora y media, dos horas. Pero cada sección de clase va a ser 20 minutos y cuando cambiemos de una clase a otra va a haber como una actividad para que se despejen tantito y no estén sentados y puedan otra vez regresar y seguir a la siguiente clase que van a tener. Belinda Torres también pregunta, ¿dónde va a estar grabado este webinar? Estaba en mute. Este webinar lo estamos grabando, lo vamos a subir a YouTube y luego lo vamos a publicar en nuestra página web de RecursosMetodistasUnidos.org. Les vamos a enviar un correo electrónico a todas las personas que se registraron a este webinar. En ese correo electrónico van a tener un enlace a la página que los llevará directo a este video con los otros recursos que hemos mencionado y también en ese correo electrónico que todos van a recibir les vamos a presentar un cuestionario y un survey. Así que si ustedes por favor lo pueden contestar sería muy útil para nosotros. Así que no se preocupe, usted no tiene que buscarlo. Nosotros se lo vamos a presentar a ustedes. Guadalupe Silva Vizcaíno dice, muy ilustrativo, gracias Pastora Patti. Amén. Es disponible para Puerto Rico, Sonia Rosario está disponible para Puerto Rico. ¿A qué te refieres, Sonia? ¿Al currículum de Vacation Bible School o a la experiencia de programa de verano virtual híbrida que va a desarrollar la pastora Patricia en su iglesia? ¿A qué te refieres, Sonia? Le voy a dar permiso de hablar, así que la vamos a poder escuchar. Está silenciada. Unmute. Sonia. Estás en mute, Sonia. No te escuchamos, por alguna razón Aileen la puedes sacar de... Le estoy... Ya. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, yo me había registrado, pero por estos conflictos que uno tiene, pues, me uní un poco tarde a la reunión. No hay problema. Quisiera saber si la escuela de verano virtual yo la puedo dar desde Puerto Rico. Sí. Yo creo... Sí. Yo... Habla la pastora Patricia. Yo creo que puedes conectarte siempre y cuando formemos como un partnership. Tú proveerías los materiales allá y nosotros tendrías el acceso con nosotros para las enseñanzas. Ok. Y el costo más o menos que yo tendría que asumir. Mira, tendríamos que hablar con nosotros y saber cuáles son las condiciones porque realmente nosotros solamente proveeríamos la enseñanza. Yo creo que no tendría ningún costo para ti, excepto que tú tendrías que hacer tus propios registros en tu lugar para que pueda... que ese dinero de los registros tú lo consideres conociendo a tu comunidad, a las personas que viven a tu alrededor, si tú tienes los recursos o si vas a considerar cobrarles 5 dólares, 10 dólares, para que con ese material puedas ayudarte a comprar lo que se va a necesitar. Ok. Tengo que suplirle a ellos entonces el material de trabajo. Y las guías, ¿ustedes me... las tengo que comprar? No, no tendrías que comprar nada. Simplemente nosotros te daríamos la lista de lo que se va a ocupar. Por ejemplo, si en esta semana que entra vamos a iniciar con el programa y el programa dice que vamos a hacer un organigrama o un... entonces vamos a necesitar 3 papeles rojos y 3 azules, entonces yo te voy a mandar la lista de lo que se necesita para esa semana y tú tendrás que conseguirlo para proveérselo a los niños. Ok. No tendrías que comprar el currículo, no tendrías que comprar... tener a los maestros, sino usarías el enlace de nosotros. Ok. Nosotros todo lo estamos haciendo virtual, ¿verdad?, por la situación del COVID-19. Y por eso nos interesó, la pastora me la vio, me lo recomendó y por eso entonces quise estar presente, ¿verdad?, era un poco tarde, pero quise orientarme con ustedes a ver cómo, pues impactamos a los jóvenes, perdón, a los niños de nuestra iglesia de alguna manera, ¿verdad?, porque siempre lo hemos... pero este año, pues por esta situación, nos vemos un poco alterados. Sonia, si tú me envías tu correo y yo puedo conversar y tengamos una conversación juntas en Zoom y preparemos esto para hacer como un partnership. Nosotros podemos hacer un partnership contigo y tú provees una parte y nosotros otra parte y para que te ayude y pues lo haremos con gusto. Nuestros maestros, ninguno vive en el mismo lugar. Tenemos uno de California, uno de Florida y uno de Grand Rapids. Y yo vivo cerca de Detroit, Michigan. Entonces, ninguno va a estar cerca. Solo los que vamos a empaquetar el material que son miembros de la iglesia. Entonces, tú puedes hacer tu propio equipo. Tú misma puedes hacer de acuerdo a los niños que tú tengas. Y podemos hablar acerca de eso con más detalles para que tú puedas hacer tu registro y yo te puedo ayudar. Con gusto lo hago. En la sección de preguntas le escribo mi correo electrónico. Aunque ya ya me registré, debe de estar mi correo electrónico. Sonia, no se preocupe. Yo le voy a enviar un correo electrónico y ahí va... Sí, sí tenemos acceso a su correo electrónico. Y voy a asegurar de que usted y la pastora Patricia se pongan en contacto. Muchas gracias. Gracias, Sonia. ¿Hay otra preguntita más? Estoy viendo una pregunta y dice, ¿qué edades son los límites? El de Victoria Alvarado, ¿qué edades son los límites? Creo que si hay alguna... ¿De qué edad a qué edad es que se pueden registrar los niños? ¿Me escucharon? ¿De qué edades son los límites? ¿De qué edad pueden participar? Desde la edad de tres... Bueno, desde la edad que los niños de hoy en día están desde los tres años conectados al celular. Y desde esa edad pueden participar. Pero yo les recomiendo que sean de cuatro... De cuatro a doce años. Algunas veces no, los de doce años no se quieren conectar. Pero las actividades, como dije, las actividades estamos nosotros haciendo un reto para poder lograr enseñar a los niños de nueve a doce años. Entonces, el currículo es de cuatro a doce años. Ese es el currículo. Veo una pregunta más. Dice, ¿puede compartir la ficha de registro, por favor? Sí, con gusto. Aquí les voy a dar a compartir la ficha de registro aquí mismo en el enlace. A ver, a ver. Lo voy a poner para todos. A ver, a ver en el chat. En el chat lo voy a poner. Ahí tienen el link. Ahí está el link. Hay una parte en este link que dice la medida de zapatos. En otras ocasiones le hemos puesto medida de talla, de camiseta. Pero como les dije, si son de fuera, hablen conmigo y cómo podemos hacer partnership con su iglesia. Y vemos qué materiales proveen ustedes y qué materiales proveemos nosotros. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Por nada. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por su asistencia. Los que llegaron tarde no importan. Nunca es, nunca es, siempre es buen. ¿Cómo es que dice el dicho? Nunca es, no es malo si la dicha es buena. Así que muchas gracias. Vamos a cerrar esta sesión, este evento, con una oración dirigida por el pastor Emilio Chable. Y muchas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de poder compartir esto. A Aileen, por coordinar. Muchas gracias. Miriam, por tu participación. Y pastor Emilio, muchas gracias. Gracias. Muy agradecida con ustedes. Almita. Gracias. Gracias, Aileen. Gracias, Alma. Oramos, Miriam. Gracias, pastora. Oramos a Dios. A cada uno de los participantes también. Muchas gracias por apartar este tiempo. Amado Señor, te damos muchas gracias porque estás proveyendo y has provisto las maneras, los recursos, la experiencia, el amor y la pasión para seguir desarrollando la atención que con mucho cuidado tú has pensado, Señor, para tu iglesia, sobre todo a la niñez, porque de ellos es el reino de los cielos. Y queremos, Señor, con toda la experiencia, vida y conocimientos que tú nos has dado a fortalecer ese reino de los cielos en la vida de nuestros mismos. Bendice a cada participante en su esfuerzo, en su visión y a cada uno de los organizadores de igual manera. Gracias por la pastora Patricia y su equipo de trabajo en el Centro Familiar Cristiano. Muchas gracias por todo ello. Te damos gracias. Cúbrenos. Guárdanos. Y gracias por este excelente tiempo de compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Bendiciones a todas. Gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.